Oigan, hay alerta por el agua. Tan solo en Jalisco el nivel de sequía alcanza 97% de todo su territorio. Cada año le informo esto. El nivel de emergencia sube más y más, porque el nivel de agua baja cada vez más y más. No es solamente Jalisco. El sistema Kutzamala que abastece el centro del país y particularmente la Ciudad de México se encuentra en mínimos históricos. Esta es la primera parte de un especial de Jonás López. Las presas del sistema Kutzamala tienen el nivel de almacenamiento de agua más bajo de los últimos 25 años. El motivo es que en la cuenca del río Kutzamala no ha llovido como se esperaba en los últimos cuatro años. El sistema Kutzamala está conformado por las presas El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo, ubicadas en Michoacán y el Estado de México, respectivamente. La sequía y el alto consumo de agua provocó que las presas del Kutzamala estén al 49% de almacenamiento. Se trata de una cantidad de agua menor, 23.4% que el promedio histórico para el sistema Kutzamala. La situación provocó que el sistema Kutzamala redujera a 24% la dotación de agua que entrega a la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México informó que la reducción de agua potable durará al menos durante marzo, abril y mayo. En marzo y abril habrá pocas lluvias y se espera que sea hasta mayo cuando las precipitaciones aumenten. En 2023, las lluvias serán escasas en la cuenca del Kutzamala. Marzo, entre 0.5 y 5 milímetros. Abril, entre 0.5 y 5 milímetros. Mayo, entre 20 y 35 milímetros. El sistema Kutzamala abastece de agua a más de 900 colonias de 13 alcaldías de la Ciudad de México, por lo que las autoridades llamaron a los ciudadanos a tomar previsiones y cuidar el agua potable. Para Imagen, Jonás López.